Y, por supuesto, porque además al menos presentamos una novedad editorial. Pero, en general, esa novedad viene acompañada por otros títulos de la misma colección o por otros títulos de similar temática. Y, entonces, cada uno puede encontrar en su correo todos los fines de semana 8, 9, 10 títulos nuevos de claxo para poder descargar en acceso abierto, libre y restricto. JUAN MANUEL LUCERO 1 Una maravilla. Y, obviamente, invitamos a la gente que se sume. Y, bueno, y los jueves van a estar recibiendo el mail relacionado con las novedades del Info Claxo y los videos de Claxo TV. Así que, también, ahí súmense porque siempre hay mucho, pero mucho contenido. Bueno, Fer, teníamos varias novedades para hoy. Cartografías de género, 12 Número 4 de Tramas y Redes. A ver, ¿por dónde querés arrancar? Arrancamos por Cartografías de género, que es un libro que salió hace, yo creo que cosa de un mes y medio, pero que no tuvimos la oportunidad de presentar en el Info Claxo. Es un libro importante de entrevistas, de conversaciones entre Camilo Retana y algunas figuras fundamentales de Argentina, Estados Unidos, de México, de Brasil y de Costa Rica, para pensar justamente, para hacer un mapeo de los géneros. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos que en la segunda mitad del siglo pasado y en las primeras décadas del actual hubo una profunda transformación al interior, ¿no es cierto?, de las teorías feministas. Y dentro de estas teorías y dentro de, a partir de las luchas políticas, se empezaron a reformular una serie de cuestiones que complejizan los puntos de partida de lo que conocemos como la tradición crítica. sobre todo, también recuestionando hasta el propio concepto de que designa la palabra mujer. Entonces, inscrito en estas relecturas, en un proyecto, digamos, de renovación, este libro trata una serie de conversaciones con figuras, como decíamos, relevantes dentro del feminismo, pero también dentro de lo que son las teorías queer. ¿No me están escuchando? Estamos escuchando perfectamente, Fer, te escuchamos perfectamente. No se cortó nunca, ¿eh? A mí me parecía que se había cortado, perdón. No, no, te escuchamos perfectamente y con mucha atención. Bueno, y entonces es un volumen que construye una suerte, por decirlo así, de un paisaje teórico para cartografiar las voces de estos distintos países, trabajos que también recogen en aspectos teóricos desde distintos campos disciplinares, desde la filosofía, desde la sociología, desde la teoría literaria, la historia, el diseño, que son empresas críticas que enfatizan en diferentes cuestiones. A veces tienen un énfasis, es más, decididamente feminista, otras están emparentadas con la teoría queer y otras más con perspectivas que combinan, digamos, ambas corrientes. Entonces, son diálogos que ponen en discusión, digamos, aspectos que creemos que realmente son fundamentales para poder pensar los géneros, los feminismos y la inscripción cultural que tienen en la sociedad actual. Fer, ¿este libro ya se puede descargar? No me quedó claro eso. ¿Ya lo podemos encontrar? Sí, está en la librería latinoamericana y caribeña para descargar en acceso abierto ya desde hace algunas semanas, pero no habíamos tenido la oportunidad todavía de lanzarlo dentro del InfoClaxo. Perfecto. Entonces, si uno entra a la librería, va a poder encontrarlo en la librería de Claxo. Va a poder encontrar este libro, descargarlo. Y después, con el libro, obviamente van a poder llevarlo a cualquiera de sus dispositivos para poder leerlo, lo cual lo hace súper valioso. Digo, leerlo en la computadora, en el celular, si tiene algún tipo de lector de libros, ahí también van a poder leer este material que nos está presentando Fer. Pero había también una novedad en el marco de tramas y redes. Sí, porque salió hace muy poquito el nuevo número de tramas y redes. Y este número tiene un dossier significativo para el programa que tenemos hoy, que es sobre disidencias exogenéricas en América Latina y el Caribe. Es un número que estudia estos movimientos como un sitio de encuentro de una serie de apuestas teóricos conceptuales feministas y queer necesarias para los procesos de nombramiento y reconocimiento de identidades y comunidades diversas, así como de nuevos modos de estar, de ser en el mundo. Y los trabajos que componen este dossier son parte de un corpus de investigaciones que están visibilizando, que están ayudando a dar voz, a pensar esas identidades disidentes en nuestra región, son ocho textos que buscan tejer un relato, que están pensados desde una perspectiva feminista, y por eso los traemos hoy aquí a colación, una perspectiva feminista latinoamericana y caribeña, interseccional, multivocal, donde se habla de las vidas, de los deseos, de las dudas, de los miedos, de las violencias que se encarnan en estas identidades sexogenéricas disidentes, de las personas que acompañan estas identidades. Bueno, creemos que es un libro que tiene grandes aportes para el canon académico, un dossier para el canon académico, que bueno, que realmente sienta un precedente, y bueno, estamos muy contentos porque además la convocatoria recibió una cantidad enorme, enorme de artículos que después hubo que seleccionar y digamos armar este corpus que hoy tenemos, pero que generó un interés súper importante y que da cuenta también de todo lo que preocupan estas temáticas teóricas políticas en la región, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, mirá, también ahí entramos, recién veíamos la tapa y acá podemos ver el dossier que figura en la página web de claxo.org, disidencias sexogenéricas en América Latina y el Caribe, las mujeres trans, cultura y psiquismo, nos mostramos duras pero por dentro nos estamos muriendo, maternidades de infancias trans, marcha del orgullo LGTBIQ+, en Santiago de Chile, posiciones en tensión y disputas de género, y sigue para abajo, muchísimos materiales, es impresionante la diversidad. Está organizado por Amneris Chaparro Martínez y Ana María Miranda Mora, que han trabajado realmente muy muy bien junto a nosotras, y tienen nombres súper relevantes, pueden ver ahí que incluye un artículo, por ejemplo, de Marta Lama sobre las mujeres trans, así que los invitamos a descargarlo. También entonces para descargar ahí, y tenemos entonces ahí tramas y redes, esto en la web de claxo.org, ahí van a encontrar tramas y redes, si no ponen tramas y redes en Google Claxo y aparece como primer resultado de búsqueda, lo cual les va a permitir acceder directamente. Fer, entiendo que también hay una convocatoria que abrió para el nuevo ser dentro de tramas y redes, ¿esto es así? Sí, sí, por eso queríamos continuar un poco también con la revista, porque abrió muy recientemente y va a estar hasta el 22 de septiembre abierta la convocatoria, abierta para, abierta la convocatoria, perdón, en la repetición, para el dossier de migraciones en América Latina y el Caribe, debates necesarios en torno a la investigación. En, bueno, este dossier lo que habla es el panorama de las migraciones y movilidades en América Latina, digamos, cómo se han complejizado en las últimas décadas, no solo en términos espaciales, sino en términos temporales, cómo se van armando redes comunitarias y sociales, pero también al mismo tiempo se multiplican y se entretejen otros dispositivos de control, y a partir de eso se interesa el dossier, los ejes en los que estamos llamando, digamos, para poder, que presenten propuestas, tiene que ver con las herramientas con las que abordamos, con la metodología, con las epistemologías, con la ética de los investigadores, cómo nos acercamos a estas, digamos, sociedades migrantes, porque, digamos, vemos que hay nuevos problemas para encarar, problemas que son viejos, problemas que son nuevos, en contra narrativas, cómo armar cartografías, en cómo documentar todos estos movimientos, digamos, en las sociedades, sobre todo en América Latina y el Caribe, cómo armar marcos críticos actuales para la producción y el uso de datos que también sirvan para políticas públicas, por ejemplo. Digamos, cómo poder contribuir desde las ciencias sociales para armar un marco teórico y crítico que contribuya realmente a las sociedades y a las comunidades migrantes. Eso es lo que nos interesa y proponemos desde este dossier. Y entonces ahí la gente puede ver los datos en la página web con fecha límite el 22 de septiembre. 22 de septiembre, ahí van a poder encontrar en la web también todos los ejes, algunos los mencioné, otros los van a poder encontrar allí. Y este es un dossier que va a estar coordinado por Ireri Ceja, que es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, y por Fernanda Stang, de la Universidad Católica de Chile. Y son ambas, una es coordinadora y la otra es participante del grupo de trabajo sobre migraciones y movilidad humana. Y van a estar coordinando este dossier que va a salir para diciembre. Y ahí, Fer, uno pone enviar un artículo y automáticamente te carga la página dentro del sistema OJS, ahí en Claxo, para poder hacer el envío. Entonces, ahí miren, ahí figuran todos los datos de todo lo que evidentemente hay que completar. Lo pueden mirar con más detalle ahí, no los vamos a relatar cada uno de ellos, pero o inician sesión o se registran y de esa manera van a poder hacer el envío, sumar, enviar una contribución. Por supuesto. Y estamos recibiendo estos días bastante consultas al mail de la revista, revistatramasyredes.edu.ar. Pueden enviar allí todas las consultas que tengan. Y, bueno, les vamos respondiendo. Pero es una convocatoria también que ha generado un interés muy importante. Clarísimo, Fer. Y bien interesante. Y sabemos que del otro lado hay mucha gente, aparte que trabaja la temática de migraciones, y que también se va a ver muy motivado y motivada en relación al último número de tramas y redes. Súper, súper potente. Ahí con todas las temáticas, verlas ahí representadas en la tapa de esa revista, con todas esas palabras, esa nube de palabras que se puso ahí que realmente lo vuelve súper, pero súper potente. Fer, muchísimas gracias. Echa la convocatoria de vuelta, ¿eh? Novedad editorial. No se olviden. Regístrense que pueden recibir la novedad editorial. Están a tiempo. Antes de este viernes, se suscriben porque si llegan después del viernes, ya este viernes no van a recibir la novedad editorial. Van a poder entrar a la librería, todo, pero se van a perder una novedad editorial. Así que a registrarse por ahí. Fer, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego.